¿Estás viendo los videos que no salieron en el episodio 143 de What the Fuck Show? What the fuck es esto? El video pasado no te mostré videos lindos porque los quería guardar para este Director's Cut Y estoy seguro que no vas a poder dejar de ver a este animal raro que te mira directamente al alma ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¡Lo quiero! Lo encerraría en una jaula para que me mire así todo el día y luego le doy el dedo ¡Aaah! Pero es medio raro, ¿no crees? Parece que te está hipnotizando con esos ojos ¡Sí, parece voodoo! Y sí, también me dan ganas de comérmelo, no me juzgues Pero si quieres ver qué tan buenos son los animales, tienes que ver este video de este gatito Que quiere liberar a sus amigos de esta prisión ¡Suscríbete! ¡Ahí están! ¡Holy shit! ¿Lo viste? Estos gatos niñas de YouTube cada día me sorprenden más. Seguro dejó escapar a los perros para que destrocen la casa. Sí, tú sabes cómo son los gatos. Pueden parecer lindos y todo, pero cuando le das la espalda, te clavan las garras. Como tu hermana. Ahora míralo con música de acción. Es un buen video y ya sabes, no confíense en los gatos. Son medio raros. Facebook, este video es ruso y es de fútbol. ¿Qué más podrías pedir? Y todos estos rusos de aquí han decidido ayudar a su equipo enseñándoles dónde está el arco para que anoten. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! En Rusia, el crowd scores for you, my friend. No sé ustedes, pero yo encuentro gracioso que todas estas personas estén con una flecha indicando donde está la portería, y aún así, los rusos no pueden meter gol. Aplaudo a la gente procreativa y de hecho hace un excelente video de internet, pero también en Rusia, ahí todos están locos. Bueno, eso fue el director's card de hoy día, no había muchos videos que restaron, así que nos vemos el próximo domingo. Besos a todas y abrazos a todos. Si quieres ver contenidos extras de WTF, blogs y muchas cosas más, entra a whatafackshow.com, bájate la aplicación de WTF para el iPhone y disfruta tu día.